¡Hola mis quimuchitas hermosas! Bienvenidas una vez más al canal. Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún videíto. También no se olviden de activar su campanita que de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video. Bueno ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje. Chicas voy a estar utilizando este corrector de MAC para el párpado móvil para que nos dure más la sombra y también pigmente más. Voy a estar utilizando la paleta de Rude y voy a estar tomando esta sombra roja de aquí. Entonces el rojo lo voy a estar colocando aquí chicas y voy a estar difuminando todo esto de aquí. Así que empiezan colocando más aquí y luego ya con lo que va sobrando pues lo van colocando aquí encima. Ya para que sea como una sombra de transición. De ahí pues poco a poco se van viniendo hasta más o menos aquí adelante. Y eso también lo van difuminando súper bien para arriba. De esta manera. Poco a poco. Esta brocha que estoy utilizando es la de Do Color. Y funciona súper bien. Los pelitos pues no son tan suavecitos que digamos pero sí difumina súper bien. Ya ven que hay variedad de brochas que unas son súper finitas y otras que no. Y luego vienen con una brocha limpia y van a estar difuminando en toda esta parte de aquí. Así. Pero ya no lo van a llevar hacia afuera pues van a llevarlo aquí adentro. Toda esta parte adentro, 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 adentro. Ok, bueno. Toda la parte de aquí a difuminar súper bien. Que esté todo muy bonito difuminado aquí. Y ahora vamos a agarrar una brocha limpia, niñas. Limpia, agarren la brocha más limpia que tengan en su colección. Voy a estar utilizando esta de aquí. Una limpia como les dije. Entonces voy a estar difuminando aquí. Aquí mismo para que así no se note ahí tan marcado. Ya que no queremos que se vea tan marcado. Listo. Voy a estar utilizando este negro. Una vez que ya tienen así, ahora voy a estar colocando lo que es la sombra negra. Así que la sombra negra voy a venir con mucho cuidado y lo voy a colocar aquí primero. En toda esta partecita. Despacio, poco a poco. Tómense su tiempo porque si no se les va a marcar mucho. Así que lentamente, poco a poco, van difuminando hacia arriba, mezclando. No tan arriba, más o menos. Mezclando lo que es el rojo con el negro y toda la cosa. Poco a poco. Listo. Vamos a venir con una brocha más pequeña, como esta de aquí. Para poder venirnos hasta por aquí, niñas. Más o menos en esta zona. Y difuminarlo poco a poco. Hacia adentro. De esta manera. Como ven, poquito a poquito. Listo. Ahí tratan de estar difuminando el negro y poniendo el negro. Ya ven, que es un trabajote. Pero, luego queda bonito. Entonces. Bastante, bastante por aquí. Y a difuminar de a poco. Aquí. Para que se note, pues, la... Que se note súper negrito. Listo. Luego, vienen con su brocha. La que estaba poniendo la sombra roja. Le dan una difuminada. Luego vienen con... Otra vez esta brochita pequeña. Y vamos a estar sacando lo que es el negro más aquí encimita. Ahora voy a venir otra vez con... Vamos a agarrar sombra roja. Y vamos a estar metiéndole aquí en esta zona la sombra roja. Difuminándolo súper bien. De esta manera, chicas. Pues ya la sombra roja hace que el negro también se ponga, pues, un poco difuminado. Listo. Voy a venir con esta brocha que ya le había puesto negro. Pero, de total, salí utilizando la pequeña. Pero con esta vamos a difuminar lo que es el negro. Así que... Le ponen bastante... Bueno, no le ponen. Le difuminan bastante. Lo difuminan súper bien, chicas. Súper bien. Y ya terminamos con esto. Así que yo me voy a ir a hacer, pues, el otro ojo. Y de ahí voy a regresar. Ahora sí estamos listas. Voy a estar utilizando esta paleta de glitter. Que la compré hace, yo qué sé, en Aliexpress. Hace un tiempo. Y, pues, casi no la uso. Bueno, vamos a usarlo hoy. Voy a empezar a hacer maquillajes con glitter. ¿Ustedes qué dicen? Déjenme en los comentarios. Bueno, entonces voy a estar utilizando este glitter rojo. Vamos a estar cogiendo una brochita así. Y, bueno, entonces vamos a estar colocándolo aquí. En todo lo que es el párpado, se podría decir. A toquecitos. En toda esta zona. Puro toquecitos. Este glitter que estoy colocando ya trae su pegamento encima. Así que solamente es colocar en la brochita. Y, bueno, aplastarlo un poquito aquí para que se quede contra, pues, el párpado. Allá, este, se queda ahí pegado en el párpado. Así que no se olviden de presionar un poquito. Bueno, pues, eso sería todo. Ahí quedaría ya. Bueno, niñas, entonces voy a estar quitando lo que es la cinta. Y el maquillaje, pues, ya quedaría de este modo. Ahí ya ven ustedes si le he retocado un poquito, lo que falte, no sé. Dependiendo. Aquí yo voy a quitar un poquito el glitter que traigo en la rayita de aquí. Y también unos que se fueron muy aquí. Listo. Y ahí ya quedaría, pues, de ese modo. Aquí vuelve. Me difumina un poquito, no sé. Lo que haga falta. Voy a estar utilizando Nivea para hidratar mi rostro. Ya me la puse. Ya lo dejé un tiempito aquí. Se me está todo bien en mis poros y toda la cosa. Ahora voy a ponerme un primer. Así que voy a estar colocando un poquito por aquí. Por aquí, esta parte. Y aquí. En la frente, pues, mayormente casi. Bueno, yo no uso. La base de Maybelline. Esta de aquí. Es la número 128. Y la Fix Me. Cogen su esponjita. Miren qué grande esta esponjita. Me va a tapar la cara. Ok. Entonces, coloca más o menos base. Pero bueno. Entonces. Solamente se lo difuminan. A toquecitos. Aquí a los lados de la nariz. No se olviden. Verificar siempre porque se acumula base. Y bueno. Y también corrector. Así que siempre difuminen bien ahí. Entonces. Aquí un poquito en la frente. Hoy estaba utilizando el corrector de Otsu. El número 2. Así que voy a ponerlo bien aquí. Aquí. Por aquí. Un poquito. Aquí. Y aquí. Y a los lados. Ya saben ustedes. Y también aquí. ¿Qué les pareció este maquillaje? Espero que se les haya gustado. Bueno. Toquecitos. Ya saben. A toquecitos. Difuminen. Traten de no arrastrar. Porque si arrastran la esponja. Se van a llevar todo el corrector. Y no les va a cubrir nada encima. Así. Ok. En esta zona. Vamos a estar sellando. Todo muy bien. A los lados también. Chicas. Aquí y aquí. Y aquí. Por estos lados. Listo. Entonces. Ahora sí. Voy a hacer la parte de abajo. De mi. Ojo. Voy a estar utilizando. Este negro. Chicas. Vamos a estar utilizando. En toda esta parte del ojo. Si quieren. Pueden ponerle otro color. Pero pues. Vamos a usar negro. Así que lo difuminan. Súper. 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 Bien. Ahora. Me voy a poner. Máscara. Y me voy a quitar. El polvo. Que traigo. Y luego regreso. A ponerme las pestañitas. Con ustedes. Ok. Niñas. Ya me puse. Este. Lo que es. Máscara. En las pestañas inferiores. Ahora. Ahora me voy a estar poniendo. Un poco de iluminador. Aquí en el lagrimal. Se ponen. Bastante. Listo. Chicas. Ya me puse. Una pestaña. Voy a utilizar. Estas de aquí. Son de Beauty Kimochi. Así que. Esperen un ratito. Vienen con su pinzita. Y por aquí. Así. Ahora. Vamos a hacernos el contorno. Bueno. Vamos a hacernos nuestro contorno. Aquí. Chicas. Concentren bastante. Chicas. El maquillaje de Alina. Pues. Ellas. Tienen delineado. La parte del lagrimal. Pero yo no lo voy a hacer. Porque a mí no me quedan esos delineados. Se me ven raros. Realmente. Se me quedan. Súper raros. Y no. No me quedan esos delineados. En el lagrimal. Por más que siempre intenté. Siento que no se me ve bien. Como que no va conmigo. Así que. Bueno. Esa parte yo voy a omitirla. Ustedes si gustan. Pueden pues. Colocarlos. Y no sé. Si es que les queda súper bien. Pues se lo colocan. Y listo. Bueno. Entonces. Aquí la papada niñas. Ok. Para vernos más delgaditas. Y listo. Estoy utilizando la paleta de Anastasia. Porque me gusta el colorcito este. Listo. De bien perronas nosotras. Tienen un poquito de rubor que ustedes gusten. Así que. No se olviden reírse. Y se lo colocan ahí. Y el otro aquí. Chicas. Ahora voy a poner un poquito de iluminador en la puntita. Difumina. Y aquí en esta parte de aquí también. Y difuminan bien. Ahí. Listo. Ahí. Ahí. Ahí es como me gusta. Voy a estar utilizando esta brocha de aquí. Para poner mi iluminador. Mi otra brochita que me encanta. Que es más. Bueno. Un poquito más pequeña que esta. No la encuentro. Bueno. Entonces vamos a estar colocando el iluminador aquí. Y difumina un poquito. Listo. Chicas pericas. Y ahí quedamos. Ahora. Aquí. Y aquí. Listo. Ahí quedamos ya en ambos lados. Bueno chicas. He utilizado la paleta de Anastasia. De labiales. Y tomé este color marrón. Ya que Alina tiene más o menos un labial marrón. Y encima un corrector. Que el corrector. Utilicé. El de Sigma. Este de aquí. Que es para labios. Y lo puse aquí encima. Así que bueno. Mis quimochitas preciosas. Y quimochitos preciosos. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de su agrado. Si les gustó este maquillaje. No se olviden de dejarme sus deditos arriba. Y compartir este video. No se olviden de activar su campanita. Que se encuentra aquí abajito. Para que así. El próximo video. YouTube les avise. Y les mande notificación. Y de esa manera. Ustedes no se lo pierdan. Y nos vemos hasta el próximo video. O sea. Creo que mañana aquí.